Real Valladopar sigue coseñando victorias en sus partidos de preparación. Esta vez derrotó en la cancha del barrio Eneal al equipo de la Universidad del Área Andina, un rival muy complicado y con dominio del balón. Las individualidades de los jugadores y el planteamiento táctico de los profesores James Londoño y William Dunn permitieron un resultado a favor de 8 goles por 4, consiguiendo así otro triunfo con miras al campeonato nacional. Es interesante el nivel del jugador vallenato para nuestro deporte, una rica técnica individual y a eso sumarle la actitud, la voluntad y todas las ganas que siempre ha entregado el jugador de la costa. De esta manera sigue buscando su mejor puesta a punto el equipo de fútbol de Salón de Valladopar que representará por primera vez a la capital del Cesar en este certamen profesional de esta disciplina en Colombia. En los próximos días estarán llegando a la ciudad los seis jugadores Cristian Torres, Iván Bedoya, Daniel Camilo López, Anderson Quintero, Jesús Gómez y Julián Campo, quienes llegarán para reforzar al equipo Real Valledupar que dirige James Londoño.